Recontrapositivo. Dos, tres, cuatro... ¡Un caos! ¡Un caos! ¡Un caos! ¡Un caos! ¡Gracias por venir! ¡Un caos! ¡Un caos! ¡Bueno, bueno, bueno! Y así vamos a comenzar esta hermosa y maravillosa semana. Primero voy a saludar algo que yo no soy de saludar a gente. Creo que la gente está a mi servicio. Pero en este caso voy a saludar... Voy a saludar a Sergio y a Ángel de la Brigada. Y voy a saludar al comisario de Robos y Hurtos. No más preguntas. Les mando un saludo muy grande y gracias por todo. Dije que no contesto preguntas ni de la prensa ni de pequeñas bacterias. Estuve hablando de todo este tipo de cosas. Estuve leyendo que de acuerdo a un estudio de las plantas... Esto es muy marciota. Las plantas pueden pensar, pueden recordar y actuar en función de la información que tienen retenida. ¡Ojo con lo que fuman! Porque después de la segunda seca, la estupidez que se te ocurre en realidad puede ser parte de un malbón. Y no parte de esta cosa. ¿Sabían que las madres que bebieron alcohol durante el embarazo... Dan a luz bebés con hasta dos puntos menos de coeficiente intelectual, pero las que tuvieron madres que bebían agua, toman conciencia a los 18 años de que la vida es baldear un pelotero de comida rápida y se recluyen en el campo a beber grapa? Y acá viene la famosa pregunta. ¿A qué hora escribís estas cosas, Roberto? Entrenan... No, no, no. Entrenan a perros de división canes de la Metropolitana en los surtes... ¿Cómo hicieron tan rápido para tener una división canes? Mirá, vos encontraron laburo pos jubilación los 15 que se fueron de la FIPS. ¿Se acuerdan con los 15 perros? Ya encontraron laburo. Ahora tengo que decir qué va a pasar con estos perros. Te lo digo ya. Día uno, cagan en un molinete. Dos, se mastican el tobillo y cartera de una vieja, escupen los huesos de un nene. Tres, empujado por la gente. Uno de los perros es trozado por la línea B. Tres, cuatro, dos homeless usan el más gordo de almohada. Quinto, se fuman la porra de Piti. A la mierda con los dos perros. Se terminó la división perros. Te lo digo ya. Grábenlo porque va a pasar. Gente empuja sin querer perros. La cabeza del perro. Decime algo. El día del superclásico, Sergio Massa prometió que si es presidente, habrá público visitante en los partidos. Después miró al cielo y dijo, ah, y tampoco va a haber tormentas ni fríos si la gente así lo dispone. Mayweather. Qué fin de semana de hombre. Qué fin de semana. Las mujeres en los balcones diciendo, quiero ser penetrada. No, y nosotros, ta, 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 ta. No fue increíble, pero así. Mientras que Mayweather... Mayweather dijo que se retira en septiembre. Por otro lado, Ginóbil dijo que espera dos meses para hacer lo mismo. Y yo dije, eso es bien nuestro, es bien argentino. Decimos, nos vamos. Pero aguantemos un cachito a ver si podemos raspar la olla pasado el teflón. ¿Viste cómo decía el teflón después del teflón? El tema de Soda Stereo después del teflón. ¿No era? Disculpen, soy de sumo, me burlo de esos grupos. ¿No era después del teflón? Bueno. ¡Ve tirado! Los chinos dicen que el recalentamiento global es una ficción. Anda a discutirle a 1.500.000 tipos que claramente fueron dejados de lado por el planeta y ahora son solo odiados por el resto de la humanidad. O sea, anda a decirles, ustedes... Está bien. Si ellos dicen que fue mentira el calentamiento global, es mentira. ¿Pues nosotros tenemos un contrato con los chinos o no? O sea, acá no llega el calentamiento global. Matías Salé dijo, tuve sexo con dos famosas al mismo tiempo. A mí no me extrañaría que dijera tuve sexo con dos elencos en simultáneo entre función y función, Matías Salé. Pero bueno, si vamos a hablar así. Flavio Mendoza dijo, yo quiero adoptar un bebé. Ojo, te voy a decir una cosa, Flavio. Ser responsable. Pensá en ese chico. Pensá en la educación del pibe. Pensá en la bola que le darías. Pero más que nada, pensá en que se te viene una pregunta en un almuerzo que va a ser... Escuchame, querido. Siendo hombre y con tu pareja, no hay peligro de que ese chico sea violado. Miedo, señor. No hay peligro de violar. Ese chico no puede ser violento. Chiche dijo, sé que en off soy más reconocido que en on. Después nos dijo... No sé, lo dijo la esposa, en realidad. Marcela Cabro dijo, extraño estar en pareja. Pero ya me volví muy independiente. Y acá, ya me volví muy independiente. Cuando escuché esto... La verdad es que yo no conozco este caso. A mí siempre me pasó que yo estuve con mujeres. Al año me decidieron dedicarse a hacer velas, jabones. Un curso de coaching, cocina para celíacos. Sin dejar obvio las cartapestas y todo ese tipo de pavadas. O sea, porque laburaban. Llego yo y dicen, ay, no... No trabajo más. Y te dan 300 pesos y dicen, toma, para así guardamos plata juntos. Ahorramos juntos tu sueldo y mis 300 pesos. Tenemos otro tema, que es el tema de la marihuana. Pues se estuvo hablando, siempre se está hablando de ese tema. Nosotros estamos a punto de liberar todo y de golpe volvemos a esa argentinidad del gran trapo católico que nos llevamos adentro. Pero por momentos estamos a punto de decir, ay, 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 ay. Si la marihuana fuese libre, ¿qué pasaría? Ese es nuestro top five del día de hoy, por favor. Si la marihuana fuese libre, número uno, veríamos a Gaporni como los verdaderos Pink Floyd y a los Pink Floyd como imitadores de algo más lento. La número dos. ¡Ah! ¿Qué es eso? La número dos. Macri diría, el porro ya es libre. Ahora no me vengan a romper las bolas con los pendejos de los talleres. La número tres. Jamás notaríamos la diferencia entre un programa en cualquier canal y el mismo en volver. O sea, diríamos, pero... ¿Cuál es? La al dispósito, ¿no? Siguiendo. La número cuatro. Pardini sería medianamente gracioso y con eso le alcanzaría para dos años de continuidad laboral. Tres conmigo. Tres, le doy un año más. Cinco. Sergio Massa realmente ahora sí sería Bill Clinton. Ya está. Una más. La abuela estaría triste. En las cenas familiares ya nadie le pediría que lleve el pobre. Y hablando de la abuela... Hablando de la abuela, le quiero presentar a una amiga. Correte, por favor. Vos, sucio. Porque ha traído una amiga... Una prima. Mi prima. Mi prima. Es su prima. Que vive en Miami. Por favor. ¿De dónde vive? Prima. ¡Vamos! 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 No, no, no. ¿Usted es la prima de ella, en serio? Sí. ¿Y dónde vive? En Miami. Yo. ¿Usted vive...? Discúlpenme, pero... A Miami van a morir los carteles de neón. Usted no puede estar en Miami. Dígame, pero... ¿En serio? ¿Dónde vive? ¿En qué parte de Miami? Yo vivo en Hialeah. Hialeah. ¿Existe ese lugar? No sé si existe, pero... ¿Y cuánto hace que conoce...? Están desde... ¿Por qué ella no se fue a Miami? Hoy ya la echan de Miami. ¿A ella la echaron de Miami? Era por drogada. ¿Eh? Por drogada. Por dro... Me parece que... Hoy me hago una fiesta. Gracias por venir. Tenemos una nueva sesión. Empiezan a llegar los primeros parientes de la abuela. Tiene información. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decís? Yo venía a verte a vos, amigo. Venías a verme a mí. Claro. O sea, que ya ni siquiera se quiere... Mirá la otra, la cara que tiene. Amén. ¿Viste ahora que ponemos las dos? Mirá cómo se distingue una de otra, ¿viste? Esta tiene una cara de mala. Mirá la cara que tiene. ¿Mala? Señores, esto es duro de mala. Hay más. Por favor. Esta noche, el duro de Tomás. Papá por siempre. Diguan y Bernal se analizan la sangre en TV. Se juntaron Diguan y Bernal en un tribunal. Sí. ¿Saben cómo se llama la jueza del caso? ¿Cómo, Fabi? ¿De apellido? No. Se llama la doctora Fama. No, mirá. No, mirá. ¿Estuviste en la sala con Ariel? Sí, sí. Hubo acuerdo, entonces hay este pacto de confidencialidad que no se debe romper. ¿Cómo te sentiste vos? Estoy, estoy bien. Estoy un poco nerviosa, nada más. ¿Vos estás con el compañero de terapéutico, Gisela? Sí, siempre. Desde hace más de un año. ¿Y cómo te fue? ¿Por qué rara? Mala onda. ¿Vos tenés ganas de verlo, Ian? Claro, ya arreglamos los días de visitas. Hablamos. Y el pedido de ADN también y se va a hacer. ¿Igualmente te va a hacer cargo, Ian? Claro, por supuesto. ¿Cómo la viste a ella? ¿Cómo la encontraste? Cínica, como siempre. En la salida volvió a confirmar que el hijo es tuyo. Y bueno, chicos. ¿Es una estrategia de ella también? No puede contar lo que decían la jueza y el juez de familia o no sé. ¿Estaban a favor tuyo? No, que no lo pueden creer, que ella diga que no sabe quién es el padre. Entonces digo, después sale y dice cualquier cosa. ¿Vas con una estafa moral también? Por supuesto. Pabón, Giordano y Pecoraro. La delantera ceneise que superó al River de Gallardo. Vamos Boca, vamos. Vamos que ganamos, ganamos, ganamos. ¿Qué pasó? Y esto seriamente. Porque yo pensé, confiado, que los dirigentes de River iban a estar cómodos observando el partido donde lo tenían que observar. Y esta imagen. En realidad es de un partido que nos duele perder. Dos equipos que no se sacaron mucha diferencia en el juego, sobre todas las cosas. Por ahí pensé que Boca podría jugar un poco más, como venía mostrando en sus últimos partidos. La abuela youtuber se la puso más que Mayweather y Pacquiao. Hola pelotudos. Sábado a la noche y estoy haciendo la previa mirando la pelea de estos dos paquetes. Y ahí está frente a frente, claramente Mayweather. Me dijeron que el que gana se lleva una bolsa de 180 millones. ¿Se imagina esa bolsa? Supuso mal. Roca Salvo malinterpretó la fiebre de Guidone. Hice fiebre ayer, así que... Somatizando no trabajás. Parece que sí, no sé, porque Nata se fue dos o tres días para Uruguay a ver al papá por el primero de mayo también, que no había cole. Y no tenía que trabajar, entonces dije, me puedo enfermar tranquila. Claro. Entonces hice fiebre todo el día. Oye, ¿tuviste alguien que te pusiera el suposito? El suposito. Lo que vengo a anunciar hoy es una reducción para los que pagan impuesto a las ganancias, para aquella franja de trabajadores que va de 15 mil a 25 mil pesos. ¿A cuántos afecta? El 68% de los que pagan impuesto a las ganancias. Obviamente, la reducción es mayor cuanto menor es el sueldo. Y esto representa un incremento equivalente al 6 o 5% en el salario de bolsillo para aquellos trabajadores que tributan impuesto a las ganancias y que ganan de 15 mil a 25 mil pesos. La verdad te sacas la duda. Yo conviví con la duda durante mucho tiempo. Yo no sabía si mi papá estaba vivo o muerto. ¿A qué edad conociste a tu papá? A los 30 años y tuve mucho temor, tenía un cagazo padre. Yo estaba al final del pasillo en el aeropuerto y veía mucha gente y la primera cara que veo, la veo y digo, por favor que ese tipo con cara de pelotudo no sea. Mira, sí, era mi papá. Yo fui hecho para amarte y fui fecha para mí. ¡Qué hermosa historia, Esteban Proy! Amoroso. Estoy muy viejo. Me hicieron emocionar. Les agradezco mucho. A usted, Proy, por favor. ¡Gracias, Proy! Nada, agradecerles, este... ¡Qué mal que estoy, amigo! ¡Póngame algo en mi trago! Poniendo estaba la ganza. Pachano y Chibian quieren ahorrar en actuación. Transportar una obra de teatro y hacer una obra de teatro hoy como productores, te sacan las ganas. Porque es tanto lo que hay que pagar y pagar y pagar y pagar. Y además están generando un sindicalismo barato. Un sindicalismo barato en las nuevas generaciones. Cuando antes, cuando todos hemos empezado... Gratis. Gratis. Y la única preocupación que hay cuando se baja de un micro, ¿a dónde cómo? Me parece que la discusión de artístico y amor por el arte no tiene por qué ir en contra de la discusión de que el sindicato pueda proteger a sus actores, que además ayuda a que los actores se puedan profesionalizar más, vivir de la actuación. Pero, ¿sabes qué? No es una cosa nicotómica. Después de Boca River, el superclásico diario de Gelbloom versus su producción. Parece que Ana Alianelli, ¿recuerdan ustedes la historia de la madre con sus dos hijas? Estaría volviendo al país, estaría llegando al país en un rato. Este, no era... ¿no sería que se confundieran ustedes que no era Ana Alianelli la que venía, sino Ana esta? Sé que tengo la idea de que se han confundido. Me parece que la Ana que venía era esta Ana. ¿Eh? ¿Estamos chequeando? Sí, chequémoslo porque me parece que... Yo los acabo de retuitear, chicos. Esta Ana es Ana María Arroyos. Ana María Arroyos. Que no es Ana Alianelli. No, no, no es la misma persona. Metimos la pata. A la noche. La ñapi de mamá. El del cel encontró una solución a la educación. Donde el que se porta mal, amonestaciones, y si no rajarlo del colegio, y que pierde el año, bueno, tendrá que volver la normalidad. A mí, mi viejo, me metió unos cintazos espectaculares, y yo salí buen tipo. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.viarioregistrado.com ¡Ganó Boca! ¡No, no, no! ¡Sí, señor, el superclásico del campeonato! ¿Qué pasó? ¿Perdieron? No, ganamos. Pero justo me acordé que estoy casado con una pelotuda y se me fue la alegría. ¡Perdíочка! ¡Ganó Boca! ¡Qué gracia, a ver! ¡Duro de Domás! ¡Branda! 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 ¡Branda, Berni! ¡Branda, Berni! ¡Branda, Berni! ¡Branda, Berni! Bienvenidos una vez más, ¿cómo le va, Pardini? ¿Se ha cortado el pelo, Pardini? ¿O no? ¡Pardini! El palo se lo cortó, por Dios! El palo creo que se lo cortó hace mucho, pero… se ha cortado el pelito le queda mucho mejor muchas gracias Roberto muy amable lo hace una semana más joven qué tal buenas noches no quería comentar esto de Pachano que no entiendo bien él que quiere que los actores vayan gratis a trabajar no sé qué quiso decir no darles de comer no darles de comer no quiere eso no quiere eso hay un informe sobre eso vamos a hablar después siguiente tema ¿me gustó la pelea hablando tú un poco? la pelea está sospechada de cierto fraude porque parece que Pacquiao boxeó lesionado en el hombro y no la sorprendieron porque había un montón de plata dando vuelta peleó con una lesión en el hombro entonces no pudo estar al 100% de sus condiciones Pacquiao esto es lo que se está comentando ahora en Estados Unidos según una denuncia se hizo en un diario de Estados Unidos así que digo la verdad que sería una defraudación muy grande porque había millones pero más allá de enterarse de eso ¿usted mientras tanto la disfrutaba la pelea? sí a mí me gustó muchos son críticos a mí me gustó la pelea me parece que fue interesante Chiche Heldon bastante desafortunado todo creo que si no existe el término violencia periodística habría que buscar algún término para definir qué es lo que hace Chiche Heldon desde hace años ¿con su producción decidís o cómo? no con su producción y con su comentario desafortunadísimo acerca del caso de violencia de género que después vamos a hablar sí, sí, totalmente veíamos también que comentabas el caso de Flavio Mendoza en la mesa de Mirta dijo que le gustaría adoptar quiere adoptar un niño sí y sobre eso dijo que él no le gustaba hacer el trámite como que le parecía muy engorroso por cosas que le habían dicho y que le gustaría que lo llame a alguien del gobierno como para que se agilice el trámite eso es genial quiero adoptar pero no quiero hacer Roberto a mí me cuesta sacar el registro y todas esas cosas que son emboles pero de ahí a Mene escuchame pelotudo ahora quiero mostrarte un video esta señora dice que vive ahí pero ¿sabés dónde vive? en South Beach donde está la joda ah, vive en South Beach mira, mira cómo te mira es tu prima pero son primas que ustedes son primas ustedes son primas que se quieren no mientas no mientas se odian no sé qué ¿es verdad? ¿de qué? que ella dice que vive en yo vivo en Miami Beach no, ella dice que vive en South Beach yo en Miami Beach en Miami Beach perdóname ¿a qué te dedicas? ¿a dónde está la joda? esta es una loca yo me dedico a hacer empanada ¿de qué solo se espera? Dios mío Dios mío y yo raviolis yo hago ravioles ¿cómo, cómo? ravioles y empanadas ravioles ravioles y empanadas usted ravioles y empanadas yo soy buena cocinera si ni te cuento ni te cuento se pelean por la se pelean por la hornalla estas dos Elio Rossi con nosotros periodista de fútbol permitido está aquí invitado tenemos al señor Presta genio de genio después de mí obviamente y lo tenemos al doctor Romero también aquí donde está de la noticia Roberto cortito una costilla uy, mirá vos mirá vos afuera Kicillof buenas noches buenas noches Roberto estamos aquí en vivo transmitiendo el misterio de economía estamos en un verdadero ejercicio democrático esperando a este joven anarquista este zurdito podemos decir Axel Kicillof para que dé la cara Roberto Roberto la gente está cansada Roberto con esta nueva medida esta medida del impuesto a la vagancia no es a la vagancia no aporta nada no suma Roberto vos imaginate si tenés que hacer un muro artístico como el de Clarín con lo que recaudás de este impuesto no te compras Roberto ni un fratacho a usted le hablo señora presidenta a usted que ha le está hablando a la presidenta exactamente le pido respeto por favor que ha nombrado como ministro de economía verdad a este anarquista a este zurdito este trotskista podemos decir este baby fake que nos quiere seducir hay opciones mejores señora presidenta eso le quiero decir justamente como decía Nelson nosotros estamos recibiendo currículums acá de gente joven de gente que anda bien en la economía y acá tengo uno tengo uno que se las trae realmente tengo este currículum a ver mirá 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 que lindo muchacho mirá que cara la ganadora se las trae mirá ahí está con esos ojos excelentes puede cambiar la economía del país este hombre ya le dieron cuenta señora presidenta en minutos le mandamos el contacto de linkedin sobre lo del anuncio que hizo Kicillof en el palacio de hacienda era un pedido que estaban haciendo los gremios que era para no ir al paro o para pedir menos cantidad de guita en la paritaria es decir le voy a pedir el 30% pueden pedir el 25% más la reducción en la deducción de ganancias esto es un pedido que venía pidiendo el sindicalismo y bueno que hoy lo dijo Axel Kicillof habría que ampliar un poquito más respecto a los que no entran en el impuesto a las ganancias pero no hay tiempo y respecto a la pelea cortito quería decir algo tuve que hacer la vertical para no quedarme dormido la pelea de Mayweire y Pacquiao un embolio a mí me gustó a mí me gustó no fue una buena pelea son chicos tienen que aprender yo lo que sabía que iban a llegar al último round seguro porque no la terminan hacen todo el show pero pelea de castores dame un cortame el párpado yo tenía dos puntos para Pacquiao yo pensé que había ganado yo también pero bueno bien Boca jugó un poco mejor de lo que canta Jordano pero realmente jugó la verdad que fue un gran partido igual para mí no se mereció ganar pero yo qué importancia tiene mi opinión si no sé nada de fútbol la gente te dice hijo de puta pero yo no sé nada y si vamos a hablar de quedarnos dormidos buah o sea Boca y Rivero hubo momentos en que realmente se escuchaba la ciudad que hacía y un desafío Simons para comprobar el confort la resistencia y el descanso sin interrupciones de los colchones Beautyrest un avión aterriza sobre una base de resorte Simons van a ver los bolos de bowling que ni se mueven a la hora de elegir tu colchón elegí Simons y dejá volar tus sueños mirá Boca jugó un poco mejor de lo que canta Jordano y le alcanzó vamos Boca vamos vamos que ganamos 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 por marcar la piscina vino Osvaldo Pérez lo que no puede papón 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 cantalo 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 papón ¿qué pasa de boca Boca? ¿más bien? ¿y Boca? ¿cómo andas? ¿ya está? ¿qué pasión? yo te debo dentro de mi corazón le había tirado una patada la está buscando habilitado si habilitado la quedó para Pérez 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 cantalo 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 gool gool era un empate clavado con los dos equipos aterrados y conformes pero al final la moneda cayó del lado de Boca mirá que bien que lo explicó el Comuñe que además de hacer brillar a su derrotado equipo brilló como comentarista en realidad es un partido que nos duele perder dos equipos que no se sacaron mucha diferencia en el juego sobre todas las cosas y pensé que Boca podría jugar un poco más como venía mostrando en sus últimos partidos nos jugó a la segunda pelota todo el tiempo a la cabeza de Ovaldo rápidamente tenemos revancha o sea dentro de cuatro días tenemos revancha y nos queda jugar lo más importante que es la clasificación en la Copa me llama la atención la declaración de Gallardo de que Boca jugó a la segunda pelota porque eso es lo que jugó River pareció que Boca siempre quiso jugar pero no tenía los intérpretes en cambio River no quiso jugar nunca el partido che eso que dijo Gallardo sobre jugar a la segunda pelota no se habrá confundido con la pelea de esos dos empresarios con guantes llamados Mayweather y Pacquiao que claramente jugaron a la segunda pelea ok escuchemos al goleador Ceneyce que estamos más felices que 10 riquelmes juntos y ni te cuento el heredero del representante que alegría no sabías para dónde salir a correr a gritarlo si bueno estaba en el banco y le dije a Guille Sara que iba a hacer un gol y se lo iba a dedicar a él así que por suerte se me dio y bueno se lo dedicar a él porque el gestito del auto porque hice una apuesta con el hijo de mi representante que se hace un gol me prestaba la BMW por un mes o sea que ahora tenés coche nuevo así que ahora tenés coche prestado nuevo por el representante ah ya entiendo Pavón hace los goles pero la nave de alta gama solo la tiene de consuelo por un mes bien nene te la están poniendo hasta el fondo y los que piensan que ahora se le tiran todas las minas encima les digo que se tiene que conformar con una cita con la sensual Pia Show pibes agarrá viaje o si no vas a terminar como estos desglosemos ahora otro ítem que dejó el clásico ¿se acuerdan de que en la previa River y Boca eran mejores amigos? buenas noches acá Andy Chango para Chango Feroz primero felicitar a los dos presidentes por este ejemplo de concordia que nos dan siempre que se puede ser presidente de River de Boca y son nombres parecidos obviamente ligeramente más elegante de Donofrio a los dos presidentes se los veía muy distendidos pero se pudrió todo porque a la hora de la ubicación en el palco a Donofrio no le convenció el sector VIP ¿qué pasó? y esto seriamente porque yo pensé confiado que los dirigentes de River iban a estar cómodos observando el partido donde lo tenían que observar y esta imagen club de hombres abandonados por una mujer pero estos son dirigentes de River viendo el partido en el vestuario el palco que tenían destinado esta imagen es de que le está esperando a la 10 menos 5 que le hagan en el banco el palco que estaba destinado cuando fueron estaba lleno de gente llamaron a agente de Boca y le dijeron pero está lleno no podemos hacer nada bueno y se volvieron a verlo en el vestuario un televisorcito chiquitito vieron ahí todo el partido Boca tiene ese palco quedado en 4 lugares y yo no es que se lo diga River se lo diga a un empresario de torneo yo sigo diciéndole a las personas que iban a ir estalló el palco y hay algo que no cierra Angelisi dice que en el palco que habitualmente le cede al visitante esta vez le enchufó 4 asientos a un empresario sin embargo el vice de Boca dice que esos 4 asientos eran para los dirigentes de River ¿en qué quedamos? ¡me van a volver loco! el presidente de Boca Junio señor Angelisi le dio al presidente de River 4 palcos de él que es el que está en el centro de los 2 bancos de suplentes ¿correcto? ya estaba super poblado ese palco pero no era para los dirigentes de River ¿por qué? pero ¿por quién estaba ocupado? con la gente de River y yo no es que se lo diga a River se lo di a un empresario de torneo ¿pero por quién estaba ocupado? con la gente de River último momento tarde Gigliotti el gol era hace 5 meses y en Buenos Aires chen 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 aparece Emanuel Gigliotti mire Emanuel sí el centro delantero que se fue a vivir esta aventura china en él llegó a la igualdad hablamos del Chongqinglifang volviendo al toletole del palco la que más merecía el lugar fue esta simpatizante no quiero ser parcial pero tiene mucho más aguante que Giordano 10 minutos del primer tiempo grita a la multitud de Boca que está aquí afuera del estadio y entre medio está la gente de la señora ¿cómo anda la señora? bien, muy bien ¿fanática de Boca también? no, de River ¿cómo de River? claro, de River soy pero acá está toda la gente de Boca ¿qué me importa a mí? yo estoy en mi barrio ¿vos sos de acá del barrio pero sos hincha de River? soy hincha de River y fanática ¿no te importa que estén lanchi hincha de River? no, no me interesa y tengo que gritar voy a gritar también ¿y tenés que, si tenés que gritar un gol lo vas a gritar? grito también creo que estas palabras de la señora serían un buen videíto motivacional para que Gallardo les muestre a los suyos ¿funcionará la alquimia que propone el muñeco? queríamos hacer un buen partido para poder nosotros tener esa posibilidad de salir con una ventaja anímica la van a tener ellos pero bueno a nosotros nos dará bronca tendremos que que masticarla pero que nos dé una bronca positiva para el jueves en cancha nuestra tratar de ganar nuestro partido que va a ser importante no importa River no jugó un partidazo pero para la copa todo se va a revertir ¡Atención! un valiente soldado se ha reportado y está en posición para cubrir la retaguardia del comandante Gallardo descansa voy a la guerra por el muñeco Gallardo la dirige por todo por todo River voy a la guerra a la guerra a la guerra olvidate qué alegría qué alegría ¡Durí! un caos qué exagerado ¿te das cuenta que no hay que ser exagerado antes de un superclásico pero nunca se sabe en qué va a terminar? no, un chico lo tiene cualquiera el partido este Mariano yo no quería desistir con Mariano que había dicho que en general al hincha no le importaba ¿quién es Mariano? Mariano Washington 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 Hamilton Hamilton tiene un nombre el nombre de Pila ahora tengo que saber el nombre de Pila ahora tengo que saber el nombre de Pila y claro si ¿verdad? somos 6 dale el 178 y bueno y reafirmo mi condición de soldado raso para ir a cualquier guerra que haya que ir por el muñeco Gallardo y por el equipo porque además insisto es un partido que no sé qué dirá Elio que es el que sabe esto para mí se desarrolló con toda naturalidad Boca hizo lo que hace falta para ganar digamos ¿no? que son dos goles más que River un gol más que River ahora cuando va 0 a 0 no sabés que en los últimos 10 minutos tenés que cuidarte el culo como nadie bueno eso en general cuando faltan 10 minutos tirarte los 10 atrás cuando faltan los 10 minutos esto que decís vos en general todos los técnicos dicen el partido tendría que estar cerrado bueno no estuvo cerrado se perdió pero el partido importante son los este jueves que viene y el otro jueves por la copa si River gana si River gana y deja fuera Boca cosa que yo creo que va a ocurrir con toda seguridad y pasa a la siguiente fase nadie se acuerda de este partido y si Boca gana esto también va a quedar yo este partido no me lo voy a olvidar más ¿sabés por qué? porque lo decidí así ¿sabés una decisión? a mí nadie me va a decir lo que me tengo que olvidar y lo que tengo que recordar primero buenas noches buenas noches licenciado ¿cómo le va? no lo tenía el vilardista en los últimos 10 minutos todo el mundo sabe que hay que bajar la cortina mínimamente Argentina no perdió 8 minutos le perdió todo pero escuchame una cosa vos sabés que los alemanes le dieron vuelta a los ingleses un partido en los últimos 3 minutos de descuento el Bayern Múnich ajá al Manchester United ¿no? bueno y Argentina en el mismo minuto que fue en el mundial también con Alemania en un instante en un instante pasa es como un polvo es como un polvo cuando se rompe el forro cuando se rompe el forro de un polvo en ese instante se rompe el forro todo lo que vos te habías planeado no con esto no voy a ser papá con esta no voy a ser se va a la mierda mira no sé mucho de tu vida pero ahí algo está pasando yo te vi con tiradores una vez yo lo de los últimos te vi bilardista te vi impecable planteando fiera ¿cómo no bajaron la perilla de estos culiados? no digo no lo bajaron pero estar muy atento a decir cada uno que le iba a la pelota vamos tres el dolobu del arquero se comió el gol de pavo si le fue un gol bastante no rebotan elio un ángulo casi de batistú no rosa de mamana la pelota elio yo le pregunté eso al licenciado hamilton y me aseguró él tiene la capacidad de observación que nosotros no tenemos no rosa en nadie igual Río debe un campeonato a Barovero es un gol de casualidad también porque hay dos pifias antes es muy extraño hablando de fútbol hablando de fútbol no le ponemos no se convierte en el rapero el tamo me pega un tiro en los huevos por favor atención yo te rapeo todo lo que quieras pero tráeme un whisky mañana ya está acá mañana ya está acá dígalo fue un gol medio de casualidad porque la pelota salía volando por todos lados hasta que le cayó al chico pavón que definió de derecha el chico pavón el rapero del tamo con nosotros señales no estoy de acuerdo técnicamente en esa jugada fue de casualidad pero también fue de casualidad porque Boca no dejó de ir todo el partido de buscar incluso desordenadamente es cierto porque no tenía buen funcionamiento del juego pero tenía una voluntad de ir al ataque que hizo que cuenta la voluntad en el deporte en el fútbol cuenta la voluntad definitivamente sí la voluntad puede ser ganar un partido simplemente por voluntad definitivamente sí Italia fue un espanto en el 2006 un horror y salió campeón del mundo dio la vuelta y debieron ir presos esos tipos ese grupete debió ir presos y salió campeón del mundo a la voluntad hay que darle otro sustento también la voluntad es un buen comienzo cuando entró la suerte cuando entró la suerte es como el talento digamos acompañado por no sé alguien tiene una teoría de por qué si hacen dos goles en menos de tres minutos porque entró Gago y encontró funcionamiento entró Gago que jugó en la mitad de la cancha le dio funcionamiento al equipo hizo mejor a sus compañeros y provocó una situación de gol con este chico pabón que ingresó en el segundo tiempo también porque cuando yo me muevo del cuarto donde estoy viendo un partido salgo un minuto del cuarto y hay un gol a veces pienso que yo estoy manejando el deporte desde mi casa o a veces cuando mi equipo pierde digo puta por ahí el de arriba fue al baño hay una cuestión que tiene que ver con el azar vos sabés que el loco Bielsa está totalmente chiflado pero cree que puede digamos achicar los márgenes de azar entonces lo que hace es repetir le hace echar 200.327 de centro desde la derecha a Ortega a lo efecto que sea perfecto el centro en el que llegue Crespo entonces el tipo cree que va achicando los márgenes de azar Maradona no se quedaba practicando con 7 tipos de madera se quedaba practicando los tiros libres te acordás de Chilaber que le hizo un gol de 70 metros bueno Chilaber se quedaba practicando entonces ese es el modo de achicar los márgenes de azar pero no existe la posibilidad de achicar el 100% de márgenes de azar Elio respecto de lo que dijiste Roberto tiene el ADN bilardista ¿sabés de qué cuadro es? estudiando ¿le puedo hacer una pregunta rota a Elio y a Mariano? no se sabía en los círculos muy íntimos se sabe que soy de estudiante de la plata digamos en la mesa chica no la mesa chica Mati lo nombraba Gau y me acordé algo le quería preguntar a Elio y a Mariano ¿no están un poco permisivos los árbitros con las protestas constantes de Gau ¿por Gallardo? está bien es un tema es un tema absolutamente es un tema para la primera plana de las cámaras si la concha de tu madre es para la primera plana de las cámaras es chachara eso el tipo gira no le da bola y el partido sigue si no tiene sentido quedarse ahí porque si no el partido te lo dirige el director de cámaras no el árbitro o sea ¿está o no está permisivo? no, no están permisivos pero ¿sabés una cosa? a ver los ingleses toda la vida putearon ahora probablemente se han vuelto un poco más no sé políticamente correctos pero toda la vida putearon y los árbitros ingleses se dan media vuelta y siguen porque la esencia no está en la puteada está en si vos le pegás golpeás o no a un futbolista una última pregunta que quiero hacer ¿es verdad lo que él dice que este partido realmente es olvidable y que se vienen los otros dos o los tres tienen el mismo me parece que tiene un valor ¿no? que golpe boca se convierte ¿no es el puntero? sí, sí sí es puntero pero bueno el tema es que la copa queda así en la historia es decir lo dejé afuera a este guaso en un mano a mano Helio Rossi con nosotros se la pate muchísimas gracias por haber venido para convidar el partido y ahora sí otro que compite conmigo en ignorancia futbolística préstico con nosotros cero futbol vení acá porque te voy a matar cero futbol estoy esperando que me llames por teléfono te llamamos todos los días y los sábados me voy a quedar tejiendo calceta yo también yo no sé la pregunta es la siguiente ¿vos tenés gente cocinando en Miami? vas a ir a encar vas a ir a encar hacen ravioles ¿cómo le fue en el fin de semana? bien muy bien ¿qué tiene para mí? yo tengo un capítulo precioso no, los capítulos no ¿qué tiene para mí? vos estás hablando de mujeres están locos enfermos, mental ¿qué estás haciendo? por favor veamos tu capítulo loco de mierda ¿cuánto es? ¿50, 60, 100? no, 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 dejá dejá ¿qué te iba a cobrar por mirarle 40 minutos? acá no pasa nada bastala adentro pasala lindo bueno, tomá que le dié ¿en serio? me ofendé buenas hola ¿cómo va? ¿bien vos? bien, justo estaba eligiendo ¿querés ir viendo? dale, dale, dale ¿y salado? ¿eh? no, digo la lista de precios 160 pesos un plato sorrentino 4 trae le están choreando bueno, sí en realidad tiene razón, ¿no? terminemos con esta boludo, chico ya les pedí una pizza en frente ¿en serio? aceitosa, altita van a quedar pipones los dos genial bueno, me encanta mira, ahí viene buenas buenas hola bueno, ¿para qué? ¿qué haces? no, pago yo disfruto acá bueno, muchas gracias bueno, contame ¿cómo estás? ¿cómo va tu vida? ¿la Facu? nada ¿no qué? no hay necesidad de que te hagas el interesado por mi vida vamos a coger igual ¿sí? si estoy regalada ah, bueno bueno, vamos a comenzar con el show uy, la concha de la lora ahí show pero, lamentablemente el músico que hace el tributo Joaquín Sabina murió en el camino así que lo vamos a reemplazar con nuestras dos camareras que van a hacer un show de striptease lésbico chicas música uy, te digo que se me esté calentando cosas que no te van a pasar en tu puta vida preguntas boludas la busca otra vez ahora fuera, 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 fuera fuera, fuera fuera, fuera ¿eso fue la mala suerte? no, justo me acordé de la cornuda de tu vieja es lo de ahí lo que no puede dale, dale gol gol hijo de puta gol gol vamos ¿de quién? de River un gol de River estoy festejando espera, espera, espera cántalo, cántalo dale un gol sí gol vamos carajo ¿de quién? ay gol ganó Boca no, no, no sí señor el superclásico del campeonato ¿qué pasó? ¿perdieron? no, ganamos pero justo me acordé que estoy casado con una pelotuda y se me fue la alegría hola, sí ¿qué tal? llamo para hacer una devolución sí, es que me doy cuenta que ya no lo necesito no, sí funciona perfecto pero me di cuenta que ya no como que no me llena no es lo que yo esperaba y lo tengo acá enfrente mío escuchá como llora mi amor dejá de llorar papá está hablando por teléfono sí fijate si lo pueden venir a buscar ustedes o se lo dejamos yo el fin de semana estás viendo boludos que adoptan y se arrepienten un poquito más cerquita chicos cambio la cámara y seguimos dale dale hey ¿estás bien vos? no, no, no sé bien hay algo que te tengo que decir porque me está carcomiendo el cerebro estuve con otra ¿qué? sí ¿vos te acordás de mi despidida de soltero? no bueno fuimos con los chicos un boliche trago va trago viene conocí una piba y bueno estuvimos ¿te la cogiste? no, no, no solo besos o sea apenas le rocé una teta pero ella estaba vestida o sea prácticamente nada no lo puedo creer yo te lo tenía que decir porque vamos a dar un paso muy importante en nuestras vidas y yo necesito que no haya secretos ¿entendés? honestidad brutal eso es más me siento mucho mejor ahora ¿sí? sí mirá qué bueno ¿sabés qué? yo también estuve con alguien en mi despedida ¿me estás jodiendo? no ¿pero hubo besos o hubo algo más? no solamente unos besos ah bueno bueno pero fueron a la concha y en la pija buscamos un 69 tremendo en el reservado la gente estaba como loca nos sacaban fotos y más ¿no te llegó ninguna vos? no no, qué raro ¿pero cogieron? no 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 vale, Dios el cielo y todo el que sí me cogís es a tu hermano porque yo en realidad empecé a salir con vos porque a mí me gustaba él pero viste que él es lindo es inteligente tiene plata y obviamente nunca jamás saldría con alguien que estuvo en cana Soledad ¿vos estuviste en cana? sí dos añitos pues le tío a un novio que tenía que era un tarado igual yo en ese momento andaba mucho con el temita del Paco viste pero tranqui porque estoy aflojando ya con el tema de la falopa de verdad estoy embarazada ¿cómo? y ya sé es un bardo porque no sé si es tuyo de tu hermano o del chabón de la fiesta pero si me dijiste que hicieron el 69 solamente ah te mentí ay si es horrible lo que te estoy diciendo perdón perdón ya sé pero bueno la verdad es que ya que estábamos en esa situación me metí un servi de vulva y chocunela chicos ¿seguimos? claro ay ¿sabes que tenías razón mi amor? fue una gran decisión decirnos todo ¿eh? ey sonreí che decisiones de mierda con Sebastián prensa Soledad García de Quiroz gran actriz es enorme esa chica de verdad me encanta y me encanta la pareja que hace y creo que usted tendría que casarse en la vida real ¿sí? buena idea y retirarse y retirarse y de verdad no hace muy buena pareja no parece una pareja cuando estaban recién los dos agarrados de verdad agarrados así como tipo bueno yo no yo sé ¿qué van a terminar casados? en serio los felicito los felicito de verdad gracias de verdad y ya tiene que sentar cabeza ya es hora los peros los dos los sentaron ahora siente el resto le tengo que agradecer a Tito de Matices agradezca gracias Tito de Matices te vestió muy bien hermoso vestido de novio si te vas a casar Roberto Tito de Matices te voy a matar no tiene más traje para mí gracias por venir gracias por venir los productores de teatro Pepito Cibrián y Aníbal Pachano fueron a almorzar con miedo fueron a almorzar con decime que edito bueno y se enfrentaron a los actores por su sueldo no se pierdan este increíble archivo que encontró la gente de TBR los chicos son del interior TBR fíjense el arte de no dar par Cibrián y Pachano no le quieren dar la merienda a los actores no solo de eventos deportivos se nos pasó este fin de semana para alegría de los menos aficionados a la exigencia física la señora de los almorzos pegó unos invitados que aprovecharon la ocasión para dejar bien en claro que cuando invitan a lastrar a sus actores quieren comer ellos solitos es un país donde creo que el musical se está terminando ¿verdad? sí, se está terminando déjame explicarte el qué esas grandes producciones mi amor que hacíamos nosotros con 40 actores que empezaban hoy en día los sueldos son equivalentes a gente con profesión a un chico empieza esos sueldos son imposibles de pagar entonces para poder trabajar antes y hasta hace 4 años yo no me quejo de eso es una decisión de los actores pero lo que sí sé no, yo sí me quejo porque a mí me complican el trabajo y lo que sí es que transportar una obra de teatro y hacer una obra de teatro hoy como productores te sacan las ganas porque es tanto lo que hay que pagar y pagar y pagar y pagar y además están generando un sindicalismo barato un sindicalismo barato en las nuevas generaciones en donde todo es por lo que me dice actores el bolo del desayuno el almuerzo la merienda y la cena eso es lo primordial de la conversación con un actor cuando antes cuando todos hemos empezado gratis gratis las conquistas las conquistas que va a hacer el sindicato para proteger a sus a sus está re bueno está re bueno pero tampoco otra cosa no es culpa tampoco de los actores de los actores de los actores musicales sí, sí es culpa hay parte de culpa de los actores uno tiene que aprender que cuando está trabajando no todo es la merienda porque yo a veces no tengo tiempo ni de almorzar chico 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 si vos te vas a una y la única preocupación que hay cuando se baja de un micro ¿a dónde como? bueno eso no pasa en todos los espectáculos eso no pasa en todos los espectáculos eso no pasa en todos los espectáculos por una ley del año 50 y pico y cuando nos va mal le vamos a ir a pedir al Papa Estado que nos dé dinero una eliminación de impuestos a nivel nacional que abarca a los actores a los autores a los directores a los dueños de los teatros a los empresarios de compañía al escenógrafo a todos hasta si cualquiera hasta usted como conductor si se quiere subir a un escenario esa ley de fomento vigente y que la mayoría de provincias ha adherido y que la mayoría de municipalidades ha adherido digamos se está cumpliendo ahora mirá se quejan de todo lo que tienen que gatizarle a los actores y no de lo que no garpan che esto de escatimar en sueldos me recuerda cuando la calabroma mayor le pidió a su jefe que le aumentara un par de gambas ¿vos tenés contrato firmado para el champán las ponés mi mosa? ¿qué no firmaste todavía? no, estoy pegando que vos sos medio me haces conseguido tener la bolsilla y son la querés toda para vos hagá una colecta para gerar no, no, no pará ahora sí ahora sí ahora me enojé vengo teniendo 15.000 pesos por mes y vos me decís que yo tengo el bechillo duro mamita bueno, pero ahora está bien está bien ¿sabés cuánto vas a ganar con eso? está bien gracias por tu testimonio ok dejemos por un rato a los desahuciados productores de teatro y veamos ahora el hallazgo que pegó TBR acerca de la aterradísima abuela de Nacho mucha gente habla en contra del gobierno yo no sé que miran tanto a los costados no, hablan mucho yo te digo yo mira, ayer estaba en un restaurante ayer estaba en un restaurante la gente tiene miedo vos decís que la gente tiene miedo de hablar a mí me parece que no es así no antes de decirte algo en contra del gobierno miran para un lado y para el otro no pasa nada que raro que me digas eso me extraña que me digas eso que te digas que que no hay que tener miedo no, que la gente no tiene miedo no tiene temor es que no sé qué gente miran la nación de lunes y martes dos artículos miedo 1 y miedo 2 yo las recorté las tengo en mi mesa de luz y las leo yo no tengo miedo a hablar yo no tengo miedo nunca lo tuve y sé que hay gente que la realmente cuando hablaba o opinaba se jugaba mucho en una época muy difícil así que respetemos esos momentos oscuros de nuestra historia hay que ser masoquista ¿no? para tener la mesita de luz miedo 1 y miedo 2 miedo 1 ¿para qué? es por si se le pasa el miedo leerlo de nuevo y otra vez tener miedo tenés miedo tenés miedo miedo 1 y viene miedo 3 y mientras Mirta se alimenta de pánico literario y Pachano se preocupa por la merienda de sus actores veamos el momento en que la señora aprovechaba para salir de pesca Argentina está transitando un momento muy especial ¿en qué es el momento? nuestra historia que hambre no pobreza es el que menos hay en este momento lo que ahora nos falta es un acuerdo para distribuir y llegar el hambre cero faltan 2 o 3 o 4 años pero decís Juan que es uno de los mejores momentos de digamos que del hambre cero el sistema democrático fue el que más les preocuparon los pobres y los más abandonados desde hace desde el 83 hay una batalla contra la pobreza conmovedora yo ya te pesqué vos sos que llenita opiná porque aquí nadie te va a retrucar o si retrucamos no hacemos no, pero por supuesto me parece que estoy de acuerdo con lo que dice Juan que es en una gran mayoría estamos todos bastante de acuerdo después la política nos guste o nos guste es lo que va a terminar dirimiendo y manejando estas cosas entonces uno tiene que tomar bueno, uno tiene que tomar no tiene por qué tomarlo pero puede tener una opinión política o por lo menos un punto de vista de cómo se resuelven algunas de estas cosas bueno volvamos a la arremetida de esos dos productores de teatro contra los actores ya que si fuera por ellos trabajarían todos a la gorra cargar la responsabilidad de los costos de una gira que son altísimos y yo entiendo que para los productores no puede cobrar 11 mil pesos yo ya no sé cuál es la discusión específica pero lo que digo no me parece me parece que la discusión de artístico y amor por el arte no tiene por qué ir en contra de la discusión de que el sindicato pueda proteger a sus actores que además ayuda a que los actores se puedan profesionalizar más vivir de la actuación no es una cosa dicotómica señores, señores yo les digo una cosa me permiten todos los que estamos acá somos privilegiados nos va muy bien tenemos éxito la gente nos quiere ganamos bien lo que me parece que no está bien es decir bueno, cargar toda la responsabilidad de los costos de una gira a que... último momento Sibrián desinvirtió en actores e invirtió en pilcha yo estoy sobrio yo tengo un traje pero parece es novino pero no lo es un traje de polo una camisa de polo unos zapatos de trada este pañuelo se lo compré a mi madre hace años en Gucci en Europa y ella lo usó muy poco pero yo lo uso mucho no tenés nada de industria nacional está muy bien durísimo miedo miedo 20 duro de miedad tenemos miedo nos cagamos cada vez que veo a Mirta para qué voy a terapia si después cada vez que veo a Mirta me vuelvo a cagar en la patria no, me parece que a veces son un poco injustos con los productores digo es cierta alguna cosa que plantean con respecto que algunos actores tienen pretensiones desmedidas probablemente muy justas pero también el productor es el que corre el riesgo con todos el que pone la plata no hablemos de los chantas de productores chantas hablamos de gente responsable es el que pone la plata y apuesta si la cosa va mal el que tiene que poner la taraja es el productor entonces es lógico que cuando uno apuesta cuando gana gane un poco más que el resto es el ejemplo de lo que acabamos de ver del típico empresario explotador que nunca pone en la ecuación la posibilidad de ganar él un poquito menos para darle más a los actores para contratar más actores si tanto te interesa el arte dale más laburo a los actores y ganá vos un poquito menos digo es el empresario explotador que está en todo rumbo si tuvieran campo si tuvieran campo serían los típicos que se quejan de que el peón no quiere trabajar 18 horas por día son eso no mezcle las cosas no mezcle las cosas no mezcle las cosas el peón labura levanta una pared y se acabó el actor si no corta ticket te fundís si tanto te importa el arte gana un poquito menos y contratá más actores dale más laburo a vestuaristas vos no produjiste nada nunca no produjiste nada no pero soy actriz y bailarina no y bueno soy actriz y bailarina actriz y bailarina hoy es actriz y bailarina vos produjiste algo perdón vos dirigiste alguna otra 19 años que produzco shows eso es verdad eso es verdad eso es verdad ¿podés creer que es verdad? porque produce toda la música celta que viene a este país pelotudo pasa pasa por Pardini y hoy se cumplen 19 años que jamás fui a un espectáculo tuyo pero sé sé que son muy buenos Roberto ¿qué? 13 de junio Auditorio Belgrano otro año más para no ir pero realmente son muy buenos trae todos los Zetas en borracho no sé lo que son esa gente en el próximo bloque detrás de las noticias y tenemos a nuestra abuela youtuber y a su prima en vivo ya vos fuiste viví el otoño viví canal 9 y a su prima y a su prima y a su prima ¡Gracias! 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 Hoy en el Día de la Patria, el general Perón y Eva Duarte de Perón presentan el hospital Juan Domingo Perón. Se queda en la calle. Vamos a ver. ¿Cómo le va, señorita? Estuve viendo ayer un video. Son dos caras de Majul. Sí, todas caras. Porque estuve viendo un poco lo que pasó el otro día con la nota que fue hacer el colega Lucas al compañero Majul a la salida de la Feria del Libro. Vi que estaba un poco bajo emoción violenta y se autodefinía como un periodista crítico e independiente. Y dije, ¿hablará de él? Yo me fui a buscar algunas notas, sobre todo en La Nación. Dije, bueno, sea independiente de la política. Hay como dos, digamos, podemos decir, como dos grandes... Un libre pensador. Un libre pensador. Y dije, bueno, está Cristina Fernández de Kirchner por un lado, Mauricio Macri por el otro, como los principales líderes. Dije, bueno, ¿cómo trata uno y cómo trata otro? A ver, vamos a ver algunas de las notas. Por ejemplo, Macri. Para Macri todo es ganancia. Bien. A Macri se le están alineando los planetas. No lo está criticando mucho. Durísimo, no parece, ¿no? Mauricio Macri. Ahora o nunca. Macri no quiere que le arruinen la fiesta. Ahora vamos a ver cómo trata Cristina. ¿Pero hay que ver las fechas todo el mismo año? No. Ah, sí, casi. Va pasando. Está ahí menos de dos años. La presidenta actúa como si estuviera por encima de la ley. Dice, Cristina. Un palo. Cualquiera al gobierno, Cristina al poder. Un palo. La secta de Cristina, sus incondicionales. Ah, la mierda. La following. La presidenta es más responsable que víctima. Bueno. Señora presidenta, ¿tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo, señora presidenta? Porque tendría que estén algo. Lo que pasa es que, bueno, no eligió mal, digamos. Tenía para elegir. Le dijeron el pro de qué quería elaborar. O Inflash Globo en la fiesta, o Inflash San Mauricio prefirió esto. Me parece que está bien lo que hizo. Eligió un laburo más. Bueno, es independiente de elegir a quién le chupa la media. Bueno, estábamos viendo también, vamos a ver alguna de las notas que estuvimos viendo estos días. Bolsillo más débil, la inflación, Houston, la realidad económica, vista por cinco expertos. Y miré la revista de La Nación del domingo. Una nota que me llamó la atención, ¿eh? Revista La Nación, 3 de mayo. De compras en Nueva York. Ay, qué lindo. Buscando allá en Sofía Sánchez de Betac. Cuenta, nos cuenta. Secretos compartidos de compras en Nueva York. Mirá lo que dice la columnista de La Nación. Tengo entendido que hay una gran crisis en la Argentina. Tengo entendido. Tengo entendido. Pero por las calles del Soho no paro de oír argentinos caminando con las manos llenas de bolsas. Poco preocupados por el dólar blue. ¿Pero cómo es esto, señor? Lo que pasa es que yo le digo una cosa. A usted le preocupa el dólar hasta que viaja. Cuando viaja no te importa más nada. Y cuando venís acá, te querés decir, no, esta planta no es mi. Último, último y rápido. Fíjate. ¿Qué? La abuela cocainómana de Uro Omar. Nunca fumé ni siquiera un potrito. ¿Pero cómo va a fumar potrito si es cocainómana? Pero vos sos un pelotudo. Vos me querés a todos. ¿Usted es bipolar? No, está bien. ¿Qué bipolar? ¿Pelotudo? Ya vas a ver vos cómo se hace periodismo. Ya estuve viendo a su prima. Estuve viendo a su prima. Estoy pensando en la sala de Breaking Bad. Viene esto. Hace ravioles en Miami. Hace ravioles. Es tremendo. Y empanadas. Le agradezco muchísimo. Por favor. Un aplauso para el doctor Romero. Qué nota que te hicieron, ¿eh? Gracias por venir. ¿Este va? Qué bárbaro, ¿eh? Mirá qué linda que estás. Ni siquiera un potrito está bien. Ahora vas a ver el video. ¿Ahora sí? Sí. La youtuber, señores. La youtuber inesperada. La youtuber que nadie creía que podía suceder en este país ni en el mundo. ¿Cómo que nadie? Sí, no pensábamos. Veníamos con el boludo este de Madrid o de España, no sé dónde. Sabíamos que iba a venir usted. Increíble. La verdad que fue una sorpresa, ¿eh? Sí, viste. Lo que hace era troca. A ver. Aclaramos que la abuela es una actriz, que lo que hace es ficción, que hay un guión, que no es realidad. Caretas. Hola, pelotudos. Sábado a la noche y estoy haciendo la previa mirando la pelea de estos dos paquetes. Y ahí están frente a frente, claramente Mayweather. Tengo todo listo. Mandanga, whisky y bangarán. Caretas afuera. Me dijeron que el que gana se lleva una bolsa de 180 millones. ¿Se imaginan esa bolsa? Yo, por una bolsa de 180 palos, a estos dos, pero los noqueo en el primero. Estos son dos blandengues, pero ni se tocan. Esta sí que pega duro. Terminó y están como nuevos. Y yo quedé re manija. A esta, la noquí en el segundo round. Ahora, yo sigo con mi deporte preferido. Mandibulear. Tirame una raya, tirame una raya. ¡Quiero creer! ¡Uy, no! De los mazos, ¿eh? Un cabrón. De boludo, mamita. ¿Cómo le va, Mayweather? Bien. Para mí es asking, no, Mayweather. No, no, no. Las botas, las botas. Las botas son así. Estoy recadiente. ¿Por qué? No soy ningún cobarde. ¿Cómo pesan esos guantes? Me la paso corriendo porque ese sucio paquiao está muy transpirado y no quiero que me alcance. No quiero que me alcance. ¿Cómo le pegó paquiao? Te cagó a palo en un momento, ¿eh? Hubo un par de momentos y te comiste unas manos, ¿o no? ¿Qué me mirás? ¿Tenés algo para decirme? Lo dejaste sin letra. Te hablé muy rápido. ¿Tenés algo para decirme? No, nada. ¿Qué querés que te diga? Te voy a chinar a la cara de dedo, ¿eh? Vení, vení, vení. Me encantan tus botas. Me encantan tus botas. ¿Se animaría Hamilton en este momento? Con esto. Si ponemos la música de Rocky como es un clásico de la televisión. Vení, por favor, por favor. Venga, un minutito, por favor. ¡Qué idea! El aplauso para Hamilton aquí con nosotros. Señores, esto es una pelea a seis segundos. A ocho segundos. Les pido, por favor, el deporte es lo primero. Haga como quiera. El deporte es lo primero. Hay una diferencia de brazos. Hay una diferencia en brazos. No hay una diferencia en peso, pero hay una diferencia en brazos y en tamaño, pero no importa. Son la misma categoría. Por favor, guantes y a pelear. Lo mejor para los dos. Vos lo único que podés bajar es la botella de whisky. ¡Oiga! 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 Yo soy ciudadana y todo americana, pero no... Ahora, ¿cómo es que...? Dígame, ¿cómo es que ustedes...? Me intriga saber cómo ustedes... Pero a mí me parece que cree que uno se va de jovencito a ver la América. ¿Cómo es que... ¿Cuándo se fue usted? ¿A qué edad? Yo me fui con mi hija, que me llamó y listo. Y estoy allá. ¿Ah, se fue a vivir allá? Sí, me fui a vivir allá. Ya estoy con mis dos hijos y mi hija. ¿Y hace de verdad esa empanada? Sí, yo hago empanada. ¿Y se la manda a esta? Ojalá que venga, que la saludo. No, no, mirá la cara de la otra. Mirá la cara de la malda. Esto es un encuentro emotivo. ¡Qué señal! Mirá, esta no puede bajar, la otra no puede subir. Es un quilombo. Disculpenme, perdón. La cara de la malda. ¿Viste? No va a morir en Miami. Dale, dale. Pero yo voy por los lugares, viste, donde hay joda. ¡Ay, yo también! No sé, si no, no, querida. ¿Usted conoce lugares? ¿Cuáles son los boliches? ¿Conocen algo? ¿Caminado? ¿Las han llevado? ¿No las llevan a caminar? Ah, sí, yo voy por todos lados, hasta ando en cruceros y todo. Ah, viste, ahí en los cruceros también. En los cruceros afuera. También hay. También hay. Espera, espera, que te va a dar algo. Va a entregar algo. No, no, no. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Ojo. Pero, espera, espera, espera un minuto. ¿Qué vas a hacer? No, yo sé lo que voy a hacer. ¿Sabes lo que vas a hacer? Sí, sí. Esto es una propuesta para mí, cuando quiero viajar en barco. Cuando quieras. ¡Pasa chico! Cuando quieras. ¿Eh? Esa es mi hija que tiene eso. Ah, tiene para allá que tú. Ah, bueno. Con esto te haces un viaje, no como los tuyos. ¿Eh? Dale. Te voy a visitar y hacemos juntas empanadas, pero empanadas de otro tipo. Dios mío, la que no metí. La que no metí. Nace un duro de domar. Genial, genial realmente. Bueno, por otro lado tenemos las cosas de WhatsApp. Tenemos las cosas de WhatsApp. La verdad que basta de mandarme bolsos por WhatsApp, porque nosotros hacemos una selección gigante. Y lo mejor siempre va a estar en duro de domar. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! El DJ explotando cabina, se retumba fuerte en la bocina. Se preparan la esposa y la fina, la que rompe duro en la tarima. El DJ explotando cabina, se retoma porque en la cocina, se preparan las papas y las finas, las que rompen duran la tarima. Joaquín y Dago con los no tan locos. ¡Suscríbete al canal! ¡No mande por Whatsapp! ¡Ya lo vi en duro de Domaja! Viví el otoño, viví Canal 9. ¡Suscríbete al canal! Nuestra preocupación, Roberto, los derechos de los trabajadores. Roberto. Risas, ahí debería haber risas. Roberto, esto es grave, Roberto. Esto es grave, Roberto. Acá hay un problema fundamental, Roberto. Estamos cansados de mantener vagos, Roberto. Y Kicillof es más vago que el cuñado de Rocky, Roberto. Bueno, usted, señor ministro, ¿sabe usted que usted padece hubris, padece el hubris del lumpen proletariado? ¿Sabe cómo se cura su comunismo, su zurdaje, su zurdito? ¿Sabe cómo? Simplemente poniéndose esta corbata. Con esto usted se cura de todo el comunismo que tiene dentro. Roberto, ¿sabe lo que es esto, Roberto? ¿Qué? Un momento entretenedor. Un momento entretenedor. Mañana en el pueblo quiere saber, va a estar lista Cleane. A ver, para venir a la tribuna pueden llamar al 4554-5283 de 11 a 22. Les recuerdo, mañana en el pueblo quiere saber, quiere saber todo, todo. Le van a poder preguntar lo que quieran al Instagram. Ya volvemos. You're much, you're too much. Viví el otoño. Viví Canal 9. Gracias, 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 gracias al cielo. ¡Aña, ña, ña, ña! Señores, muchísimas gracias por haber venido una vez más al programa. Gracias a toda la gente que ha colaborado. La verdad, fue un programa hermoso. No me digas. Gracias por venir. Va a ser el año inolvidable. Estamos preparando todo con Hamilton ya. Estamos poniendo el mantel de hule. Señores, para todos ustedes... ¿Hoy lunes? Seis, seis gotas. Seis. Porque estamos en el periodo eleccionario. Hay que empezar a bajar un poquito. Seis gotas. Seis gotas. Chao, chao. Chao, chao. Ahora no podemos ir de joda. ¿Qué te parece? Salimos de acá. Acá hay muchos lugares para ir dejo. Vamos a romper la noche de Buenos Aires. Pero, por supuesto. ¿Qué te parece? Vos cuando eras joven también. La rompía la noche. Sí, pero vos, mi hijita, agarraste el mal camino, ¿eh? Bueno, pero vos, querida, te volteaste los muñecos que te volteaste. ¡Uh! No, no, y vos. Todo lo que te volteaste, ¿te acuerdas? Y a mucha honda. ¡Ay! ¡Ay! Recontra positivo.